Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia Será la noche aquella triunfal de mis amores Cuando el cansancio de vivir te haga volver Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí Y yo tendré en mis labios risas Más luz en mi mirada buena Y en cada beso irá mi vida Tratando de calmar tu pena La noche en que retornes mi alma Se vestirá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor Por eso es que yo espero Por eso es que yo sueño Yo sé que a la distancia Bendices mi recuerdo Y alguna vez te vencerá tanto sufrir Entonces la nostalgia te ha de volver a mí Y yo tendré en mis labios risas Más luz en mi mirada buena Y en cada beso irá mi vida Y en cada beso irá mi vida Tratando de calmar tu pena La noche en que retornes mi alma Se vestirá con luz de estrellas Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor